Nosotros nos dedicamos a la rehabilitación y educación de dueños y animales acá en la ciudad de Río Gallegos. Esto surge en Santiago de Chile, nosotros hemos ido en varias ciudades y estamos como repartiendo enseñanza, educación y todo este tema de los perros para que un mejor convivir, ya que nosotros los metimos en el mundo de humanos y hay que saber tenerlo. ¿Y cómo se da esta iniciativa de que ustedes quieren hacer un festival para los animales? Bueno, la verdad, debido a la gran problemática que hay en la ciudad, el tema de los perros callejeros, la tenencia de la gente, que muerden y todo ese tema, nosotros estuvimos gestionando el tema de realizar el festival. Ahí es donde conocimos a Noelia, que tiene una asociación, que es Drago Asociación de Servicio Animal, también, donde ellos rehabilitan, castran y educan también el tema. Y a raíz formamos un equipo junto con los otros integrantes para tratar de realizar este festival, algo grande, que asista a toda la gente, que lo más importante es la jornada de adopción, pero obviamente queremos que asista todo tipo de personas, entonces van a haber stands, ferias, van a haber concursos y todo ese tema. El problema, ya sé que hemos golpeado un montón de puertas, Noelia ha hablado con un montón de personas y todas las puertas se nos cierran. Entonces, no sé si es debido al cambio de gestión, no sé si es debido a la situación, al tiempo, la época, diciembre, final de año, pero está bastante complicado y nos ha costado un montón conseguir el apoyo. Bueno, Drago Asociación Alma y Vida Animal nació en base y por una necesidad social, más que nada, porque estamos enfrentando un dilema, vos imaginate que estamos ante un problema de una superpoblación canina del 100%, 90 al 100%, y tenemos un 30 al 45% de activistas independientes que se dedican al rescate, a la rehabilitación, incluso, como en el caso de Alejandro, a la diestración. Pero no es suficiente, porque si bien castrar en masa es una buena idea, como para comenzar, tiene que ir acompañada de una campaña de concientización grande. Por eso es que surgió esta idea del festival, de poder, más que nada, concientizar a la gente, a la comunidad, acerca de lo que es el cuidado responsable. Estamos enfocados, más que nada, en lo que es la jornada de adopción, más allá del festival. Por eso estamos invitando también a la gente que tenga animales, que haya rescatado, o bien que quiera darlos en adopción, que los traigan también al festival, para poder exponerlos, contar un poco su historia, cuál es su carácter, que de eso se va a ocupar Alejandro, que es el que más conocimiento de causa tiene, y poder exponerlos para poder hallarles una familia. Más que nada, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros? También nos importa, como dice Alejandro, educar a la gente, porque acá hace falta muchas campañas de concientización, y aparentemente este festival ha sido el primer festival en la ciudad de Río Gallegos, y nos ha llamado, más que nada, el amor hacia los animales, a crear este conjunto, este equipo entre Dog Runner y Drago Asociación. ¿Hay gente que se quiera comunicar entonces para poder ayudar, colaborar con ustedes, y también con los animales, cómo, dónde lo tienen que hacer? Bueno, pueden comunicarse a la fanpage de Drago Asociación Almeida Animal, o bien a la fanpage de Dog Runner, cualquiera de los dos equipos está apto para inscribirlos, si quieren inscribirse para los concursos, o bien pueden inscribirse también para los concursos que va a programar Alejandro, y también hay un concurso de disfraces, va a haber premio para el primero, segundo y tercer puesto, y también los que tengan un emprendimiento que quieran dar a conocer, pueden hacerlo tranquilamente, de forma gratuita, no se les va a cobrar un espacio, lo que queremos es que concurra el mayor número de gente posible. Entonces dijimos, bueno, cuanto más feriantes, artesanos y demás haya, mucho mejor. Pueden inscribirse hasta una semana antes del evento, sin ningún tipo de problema, incluso en nuestras páginas están nuestros teléfonos, así que no habría problema, digamos, pueden inscribirse tranquilamente.